...del tema, el funcionamiento del IOMA, este servicio que tiene muchísimos, muchísimos bonaerenses aquí en nuestra ciudad también, y la doctora Martí se puso al frente del reclamo por una mejor prestación de este servicio. ¿Cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo surge esto? Mirá, surge por indignación, si querés que te lo resuma de una manera. Yo, como vos sabés, trabajo en materia de discapacidad y en materia de obras sociales y tengo amparos, y tengo amparos contra IOMA, y hay un amparo que tengo de un nene con discapacidad donde se le exige a IOMA la cobertura del acompañamiento terapéutico y con una sentencia judicial IOMA hace 11 meses que no paga, no le paga a la acompañante. Y la semana pasada me llama... Claro, esa acompañante hace 11 meses que no cobra, que no cobra. Y que en muchos casos, a veces los papás, las familias sacan... No pueden, o no pueden. Algunos no pueden, otros hacen un esfuerzo tremendo para pagarle porque ese nene depende gran parte del día del acompañante. Entonces me llamó y me dice, mira, yo no voy a poder estar mucho tiempo más. Y el no estar más implica que el gordito deje de ir a la escuela, porque si no tiene acompañante terapéutico, deja de ir a la escuela. No se puede incluir, claro. Bueno, entonces dije, bueno, basta, esto no puede ser así, porque vivimos en un estado de derecho donde las leyes hay que respetarlas y esta obra social que nuclea a todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, que tiene una enorme caja, que tiene plata todos los meses, porque al empleado público le descuentan todos los meses, quieras o no, porque es una obra social que te tiene cautiva. Y si tenés dos trabajos, te descuentan de los dos. Te descuentan de los dos. No puede no cubrir. Y la realidad es que me senté, hice una nota y dije, bueno, movilicémonos. Ayer se hizo visible, nos juntamos a la tarde, me decían por qué a la tarde, porque la mayoría de los empleados públicos trabajan. La realidad también es que me llamaron de IOMA para ver cuál era el problema por el cual nos estábamos movilizando. Recibí un montón de quejas y me parece que es el puntapié inicial A. Seguramente hoy IOMA va a seguir funcionando de la misma manera que venía funcionando. Pero estoy convencida de que hay que pelearla. Yo se los decía ayer a los chicos cuando me hacían el reportaje, el límite va a ser Tomás. Si Tomás sí queda sin acompañante terapéutico y no va a poder ir más a la escuela, con lo que eso implica y la privación de los derechos al gordo, les voy a hacer una denuncia penal. Tomás es tu hijo. No, Tomás es el nene de una cliente. De una cliente. Yo tengo amparo también en relación a mi nene. Pero, a ver, el tema es que no se puede estar todo el tiempo porque las obras sociales juegan con esto del desgaste. Y la realidad, que era lo que hablábamos recién, hay muchas familias que pueden afrontar la no cobertura, entonces pagás o pagás el medicamento o pagás la consulta, pero hay familias que no. Y la idea es, a ver, si toman conciencia. Cuando uno entra a una delegación de cualquier obra social, o en este caso IOMA, vos entras a la delegación porque tenés un problema de salud, no porque no tenés otra cosa que hacer. Estás reclamando porque tenés un problema de salud y la obra social te tiene que responder en tiempo y forma. No puede ser que te autoricen los trámites cinco meses después, ocho meses después, que de acá vaya más de plata, que de acá vaya la plata, que se pierda en el edificio de IOMA que tiene trece pisos, que nadie se ocupe, que nadie se preocupa, si vos no te quejás los expedientes no salen, que acá la mayoría de los médicos no trabajan por IOMA porque IOMA paga seis meses después la consulta. Y si vos te ponés a pensar, y es lógico, a ver, vos necesitás cobrar. Pero también, por el otro lado, a vos te descuentan, te descuentan la obra social. Y ahí no tenés opción. Entonces, la realidad es que lo que nosotros hicimos fue un petitorio donde todavía está circulando porque lo dejé en la municipalidad y hay gente que tiene el petitorio encima, así que aquellas personas que quieran firmar el petitorio, hay uno en la municipalidad y hay otro en la municipalidad. ¿Qué dice concretamente el petitorio? La realidad es esto de que en Tandil hay afiliados que no están de acuerdo con el desmanejo y el no cumplimiento de la obra social. Si se plantearon tres o cuatro puntos fundamentales, uno es esto que yo te decía, el no cumplimiento de la sentencia judicial. Si hoy una obra social no cumple una sentencia judicial, me parece que estamos caminando por un borde muy fino y muy peligroso. Y después, por el otro lado, que no pasa con el resto, es decir, a ver, los amparos dan resultados claramente, pero idioma va a cumplir con el amparo, pero el tema es que hace 11 meses que no... Claro, no se puede atender a alguien todo con amparo. Exactamente, y la realidad, más allá de todo, es que la gente no tiene conocimiento o a veces no puede ir a un abogado o... O como decís vos, está cansado o está enfermo y te tenés que hacer un estudio que no te cubre o se cortó y vos ante la situación... Preferís pagar. Lo pagás. Y el que no lo paga se queda sin el estudio. Exactamente. Ese es el tema. A ver, porque la realidad esto es... No es, y homo, las demás obras sociales no son una frutería, que si no conseguís un kilo de banana acá, vas a la esquina y lo compras en otro lado. Es decir, vos tenés que ir a la obra social, vos estás pagando por la obra social y la obra social te tiene que brindar un servicio, porque aparte la salud es un derecho constitucional, con lo cual no puede la obra social no cumplir. Me imagino mucha gente del otro lado escuchando y diciendo, esto también pasa en... La generalidad de los casos, es la generalidad. Ahora, bueno, dimos el puntapié inicial, se hizo el petitorio, se va a firmar, yo me comprometí... ¿A dónde se envía el petitorio? Lo voy a enviar directamente al presidente de IOMA, con... Yo también le ofrecí mi correo electrónico para aquellas personas que tenían problemas puntuales, me escribieran y me dieran y pusieran el nombre, el número del expediente. Yo voy, me comprometí a imprimir esas quejas y mandarlo conjuntamente con el petitorio, las fotos y los reclamos. Y me parece que hay que seguir. No sé, aprendí en este último tiempo que hay que pelearla. Recién decíamos, hablábamos fuera del aire con Gabriela, digo, uno se va lamentablemente, porque esto no es de ahora, esto viene de años y años, y uno lamentablemente se va mal acostumbrando. Uno dice, bueno, sí, ya sabés cómo es, y te vas como entregando a esa burocracia, a esa oficina, a esos trámites que nos llegan, a que vayas y te digan, no, no atendemos. Uno se va... No, y aparte también, Cecilia, tenés que tener en cuenta que hay mucha gente que no tiene mucho conocimiento, entonces depende de lo que le dice la otra persona que la está atendiendo. Y no hay información, y no te informan, o esto que decíamos, y bueno, ya está, no tengo ganas, qué sé yo, ya está, lo pago el medicamento. A ver, el otro día me llamó una mujer y me decía, mirá, no me está cubriendo el tratamiento de quimioterapia y tengo para una sesión más de medicamentos, no tengo más. Gabriela, ¿hasta cuándo hay tiempo para firmar esto? Mirá, nosotros dimos plazo esta semana, pero bueno, no importa, nosotros lo vamos a hacer. ¿A dónde se puede acercar? Ahí en la municipalidad, si no que me ubiquen por el FES y yo veo cómo se los hago acercar. Gabriela Martí. Gabriela, no a mí Martí figura en el FES. Bien, ahí la pueden encontrar, bueno, hay muchos, muchos afiliados y creo que esto es un tema recurrente en la mayoría de ellos. Gabriela, te agradecemos mucho. No, gracias por el espacio. La doctora Gabriela Martí...